Ante la grabación mostrada en medios de comunicación, donde se evidencia el secretario de Seguridad Pública Ardelio Vargas Posado, ante reprimir a reporteros durante el desalojo de integrantes de UNTA en Chisnahuapan, no desmintió dicha actividad, aunque apuntó proteger la integridad de su corporación ante cualquier grabadora impuesta por agresiones declaratorias sobre policías. Cuidando la integridad de mi gente y bueno, pues si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena maestro, yo estoy operando y tengo que cuidar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando, o sea, yo no, si tú no traes una identificación donde te encuentran una operación, pues digo, y si me estás agrediendo, seguramente buscaré la manera de tener un control, así lo hago. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.